Alfredo Leuco, sea usted muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo anda toda la banda ahí, toda la barra? Bien, gracias, maestro Alfredo. Con salvato. Bueno, me alegro mucho de estar de vuelta y escuché que anduvo viajando por distintos lugares, así que me alegro que ya esté de vuelta. Sí, 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 está acumulando unas millas, te digo. Comparte las millas. Sí, 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 llamó recién Iván de Pineda que le pedí unas millas, que no... Queridos amigos, nos preguntábamos con Marley a ver si aguantaba un poco las millas. Sí, mira, está en Marley, Iván de Pineda. Y Fedeval, puteando por cómo viaja Mateo, imagínate. Y Alberto. Ayer lo vi un ratito, ¿no? Ayer, ¿cuándo fue? Creo que fue después del programa de La Nata que estábamos viendo el domingo. A Fedeval, sí. A Fedeval en Israel, recorriendo Jerusalén con Nova Tarnopolki, que ha sido histórica, corresponsal en Israel de Pepe Leashev en su momento, Nova Tarnopolki. Y bueno, lo llevaba por el Yuc, el mercado más maravilloso que está allí, le contaba distintas historias. Fue muy interesante, se lo vio emocionado. Está bien Fede en ese programa, está muy bien Fede. Lo hace con ganas, le gusta, se nota, que se interesa por contar. Yo siempre agarro ese pedacito cuando termina la Nata. Ese programa que lo hizo Iván y que dejó ahí como un sello, después lo hizo Emilia Tías, no me acuerdo. ¿Antes de Iván? Para mí el primero había sido Iván. ¿Quién lo hizo antes de Iván? No sé que era Iván. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No me acuerdo, no me acuerdo. Sergio Goicochea. Ah, claro. Hacía el resto del mundo antes de Iván. No me acordaba. Tenía razón. ¿Viste? Fede está a la altura de las circunstancias. Está muy bien, muy bien lo que está haciendo Fede. Uy, muy bien. Sí, qué te digo. Arrancó con un accidente espantoso, ¿se acuerdan? En el aeroplano ese que... Sí, se recuperó y siguió viajando. Se recuperó y siguió laburando. Sí, en una a la delta, creo. En una a la delta. Sí, algo de eso, algo de eso. Sí, de hecho, parte, se ve que lo grabó en distintas partes a este programa. Estaba con el brazo enyesado y con una especie de estructura para mantener el brazo quieto. Bueno, pero lo hace bien, es cierto que lo hace bien. De todas maneras, yo no me privé cuando terminé de verlo, de un comentario entre, ¿cómo te voy a decir? Entre envidioso, envidioso e insidioso. Dije, ay, qué lindo que hace periodismo así, cómo me gustaría. Cómo me gustaría hacer ese tipo de robos periodísticos. Sí, igual, obviamente que sí, obviamente que sí, que es un planazo y más para un pibe como Fede, que está soltero y que no tiene hijos y que... Está de novio. Bueno, está bien, pero quiero decir... Sí, que no está casado, no tiene otras responsabilidades. Que depende de él. Pero Iván te cuenta también que incluso un laburo así después de un tiempo... Es cansador. ...te liquida también. No, yo ya trateaba mi cama, mi casa. Claro, vamos a decir, te acordás, Iván, cuando hablábamos, que a veces hablábamos la noche, que me contabas eso, que no sabías, vivías en un avión, que tampoco era todo tan lindo, que te costaba grabar. No me venga con ese... ¿Qué haces, Marcelo? ¿Estás hablando con Iván? No, sí, pero con ese papel de víctima, de ahora sí, no viajo y estoy cansado, es un tremendo trabajo, chicos, o sea, todo el mundo quiere viajar. Está bien, pero en algún momento te cansás. Yo fui a vos y no estaba en mi habitación. Mirá, mirá, Mateo, lo cansado que está. No, no, es increíble lo agotador que es. Y eso que tiene 12 años. Claro, yo tengo 12 y parezco, mirá, de 23. Sí, no, no se queje. ¿Votó tenés la 23? 23, claro. En cualquier momento se te termina la del joven. En cualquier momento, ya sé. En cualquier momento empiezan a decir, el veterano, el veterano, el experimentado, el experimentado. Y cuando menos se acuerde, va a ser el sexagenario. Sí, el viejo salvato. El viejo salvato. No, no, pará. Más allá de la broma... Pasa rápido. Pasa muy rápido, ¿eh? Sí. Pasa muy rápido. Sí, sí, sí. Sí, cuando te querés acordar tenés 32. No, aparte de hecho... Cualquier semejazo con la realidad es pura coincidencia. Vengo choreando porque vos me buscás, me buscás Matosolato en Wikipedia y aparece edad 19. Ah, y seguís robando. En Google. La gente cree que tengo 19. No, pero no, avísenle. No, ya está. Avísenle a los cándidos. Bueno, viejo querido, ¿qué tenés por delante? Mira, yo voy a... La columna es de un tema, digamos, ¿cómo llamarle? Cercano a la actualidad. Es una conclusión de algo que vengo masticando y viendo y que en estos últimos 15 días, yo diría desde el alegato del fiscal Luciani que se ha ido consolidando. Y es que, algo que ya sabíamos, pero creo que se terminó de cerrar el proceso de profanación y de apropiación de los organismos de derechos humanos por parte del cristianismo, ¿no? Las últimas declaraciones de Estela Carlotto y de Bonafini, ya no defendiendo una ideología, un pensamiento, ya que habían abandonado el tema de que los derechos humanos son universales por definición, no deberían tener sesgo político partidario porque es una cuestión de todos. Eso ya lo habían dejado, pero ahora diciendo sin ningún tipo de eufemismo, que no quieren que Cristina vaya a presa, que es una locura, que la salen a defender a alguien que, bueno, tiene sobre su espalda 3 toneladas de pruebas y 2 mil millones de dólares que tienen que dar cuenta, ¿no es cierto? Y es muy probable que sea condenada y que ya hayan salido a defender su condición, me parece que cierra un ciclo de lo que fueron alguna vez estas organizaciones de derechos humanos, y no solo ellas dos, no solo abuelas y madres, también el CELS. Hay un tiempo nuevo en la Argentina que necesita, hay nuevas reivindicaciones y necesita nuevos organismos de derechos humanos. Estos son los derechos humanos que Cristina ha cooptado. El título de la columna es ese, ¿no? El título de la columna es los derechos humanos no son de Cristina. Pero simultáneamente apareció este tema, no sé si habrán tenido tiempo de comentarlo en el programa, digo porque no lo pude escuchar. Esto del manual de adoctrinamiento en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, ¿lo estuvieron bien? No lo tocamos más, al aire al menos. Bueno, no sé si dos cosas te quiero decir de esto, porque ya no tienen límite los muchachos, ¿no? La banda de Varadel y de Axel Kicillof no tienen límite. Han hecho una especie de manual del buen kirchnerista, pero para orientar a las clases en los colegios, ¿no? Ellos le llaman un instructivo para debatir el ataque que le realizaron a Cristina Fernández de Kirchner con los alumnos. Lo hizo el Ministerio de Educación. Y hay un dibujito hecho por Miguel Rep. Miguel Rep tiene una curiosidad, una característica. Es el dibujante histórico de Página 12, y ahora también es el dibujante de un suplemento cultural que todas las semanas publica la ciudad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comenzado por Rodríguez Larreta. Y Rep es el ilustrador de ese... Bueno, en ese dibujo que está en el manual de Kicillof y de los Varadel de la vida, hay como unos muñequitos muy oscuros, unas especies de, no sé cómo llamarle, de cuervos, que uno dice, yo odio, el otro dice, tú odias, el otro, él odia, el otro nosotros odiamos, vosotros odiáis, y uno con el dedo señala, él gatilla. Ese es el dibujito presuntamente... Un poquito fuerte, ¿no? Claro, presuntamente la caricatura por la cual ellos dicen, hay que leer esto en este cuadernillo, y bueno, y abrir el debate a los alumnos, abrir el debate a los chicos, es una viñeta, insisto, de Emil Rep, que está llevando adelante y que está sugiriéndole a los maestros, ¿no? Yo odio, tú odias, bueno, él gatilla. Hay una denuncia muy fuerte que ha hecho, por supuesto, el diputado nacional y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, si tenemos suerte y los planetas se alinean, por ahí a las 6 de la tarde tenemos la posibilidad de hablar con Finocchiaro. Pero, bueno, esta propuesta de trabajo para pensar y vivir en democracia, así se llama esto que ellos han dicho, y esta dice, es una herramienta de trabajo para los profesores, para que expongan el próximo día 15 en el marco del Día Internacional de la Democracia. Bueno, y hay una serie de recomendaciones que, para qué te las voy a contar, pero es como una especie, insisto, de Manuel del Militante, ¿no? De Manuel del Militante, del adoctrinamiento. Y estaba pensando que esa cabeza que tienen en general el cristianismo, pero que se ve con mucha claridad en la provincia de Buenos Aires y ya directamente con alto grado de exposición en el gremio que conducen la gente de Cetera, de Varadel, que es que la escuela, o no hay clases, o no hay clases en la escuela, en las aulas cerradas, y si están abiertas, adoctrinamiento. Es increíble cómo ven en la escuela un instrumento... Sí, sí, un instrumento político, un instrumento de dominación. Es casi un instrumento de dominación cuando la escuela, por antonomasia, debe ser todo lo contrario, un instrumento para abrir las cabezas, para generar debate, para facilitar... Bueno, dije generar debate y me estaba acordando... ¿Te acordás de aquella profesora que los retaba al alumno que le decía, vos crees que tu viejo, este que tiene ojitos rubios, te roba, te caga? Bueno... Fue impresionante, la maestra esa de la matanza, ¿se acuerdan? Sí. Que maltrataba al alumno porque opinaba distinto. Y cada tanto recibo con mucha tristeza Radetich. Acá me están aclarando, claro, se llama Radetich, y por supuesto que ya la han vuelto a poner en el cargo. Y la verdad que me acuerdo de ese concepto, de ese concepto que en realidad el propio José de San Martín, el gran padre de la patria, en mi humilde criterio, el más grande prócer que hemos tenido, San Martín decía que el mejor ejército para combatir cualquier tipo de invasión de todo tipo es la educación, ¿no? Y si ellos creen que la educación es un instrumento para generar militancia, para meterle en la cabeza las ideas, no me parece mal que los alumnos y los docentes tengan ideas políticas, por favor, eso me parece muy bien. No, no, el problema es el adoctrinamiento, y la utilización de la bajada de línea forzada, cuando un docente te dice que está mal lo que pensás, que está mal pensar, cuando corrigen opinión, no información. En la escuela hay una especie... O cuando tergiversan la información. En la escuela hay una especie de... No una especie... Claramente hay una asimetría entre el docente y el alumno, se vio en aquel momento con Radetti, cuando el alumno intentaba plantear otra mirada, bueno, la manera en que fue tratado. Es uno de los elementos, no es el único, obviamente, preocupante, de varias cosas en estos momentos, en la superficie de la actualidad política, de la actualidad económica y social de la Argentina, que son por lo menos, no quiero exagerar, porque son inquietantes. Uno al que a veces no le prestamos la suficiente atención es esto, ¿no? Es esto, la verdad. Bueno, te da mucha bronca, te da mucha bronca que pasen estas cosas. Cada tanto, vos sabés, Diego, no lo hago público porque sería reiterado, lo hice una vez, pero ahora me acordé. Cada tanto, algunos alumnos de la facultad, sobre todo de la Universidad, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, ¿te acuerdas que le habían dado allí? Sí. ¿Dostaba Florencia Saitut? A vos Chávez. Claro, le daban premios. El premio a Rodolfo Walsh. El premio a la libertad de prensa a personajes que son tiranos y censuradores como Maduro. Pero exámenes corregidos por los profesores que, como vos bien decías, son castigados por su opinión, no por su información equivocada, ¿entendés? Las preguntas son de un nivel de inducción. Están tan sesgadas. Preguntas, no me acuerdo ahora, pero preguntas del tipo ¿cuál cree usted que ha sido el mejor presidente de la democracia? Y ahí eso habilita muy interesantes opiniones de cada uno según su historia, su trayectoria, lo que han dicho en su familia, sus propias convicciones, para un debate apasionante. No, no. Los docentes habían decretado que el mejor presidente era Néstor Kirchner. Claro, todavía Cristina es ahí en el poder, ¿no? Cuando me mandaron eso. Y al que no ponía Néstor Kirchner, le decían que era un error, que estaban equivocados. Una cosa pero vergonzosa. Mirá, te voy a contar una bien personal, bien concreta, que creo que no conté nunca. ¿Te acordás que yo en la época del secundario estaba de novio con una chica que estudiaba en Deportea? Sí, claro. Bueno, a quien no vamos a nombrar, porque lo que voy a contar la puede comprometer y no tiene sentido. Igual pasaron 10 años. Pero no importa, no importa. No se trata de decir el pecado. Pero quiero decir, escuchen esto, porque esto no es de ahora. Porque hay mucha gente que se está enterando ahora de algunas cosas. Yo ayer hablaba con amigos, por ejemplo, del famoso tema del discurso del odio, y les preguntaba, ¿ustedes se acuerdan que los que hoy están hablando del discurso del odio pusieron fotos de periodistas en la Plaza de Mayo y le escupieron la cara? ¿O que publicaban fotos de periodistas o de dirigentes de la oposición con un tiro en la cabeza? ¿Se acuerdan de eso? Porque por ahí, o de 6, 7, 8, ¿no se acuerdan? Bueno, viste como que hay que recordar cosas. Y cuando vos caés en la cuenta de que lo que voy a contar ahora, por ejemplo, ocurrió hace 10 años, te das cuenta de que esto ya ocurría. Que no es nada novedad lo que está pasando. Nada de lo que está pasando es una novedad. Hace 10 años yo tenía, ¿cuánto? 21 o 22. Salía con una chica, nos habíamos conocido en el secundario, más de 10 años entonces, 12. Sí, 12 años. Y estaba estudiando en Deportea, Periodismo Deportivo. Y una de las materias que tenía era radio. Sí. Y una de las materias, una de las, de los ejercicios que había que hacer en esa clase de radio era editorial o columna de opinión. Como lo que haces vos, pa, todos los días. Y ella eligió hablar de la ley de medios. Pero cometió un error. Habló en contra. Eligió hablar en contra de la ley de medios. Y la desaprobaron porque el editorial era en contra de la ley de medios. Es decir, no la desaprobaron por cómo dijo lo que dijo, que era lo único evaluable en una clase de radio, sino que la desaprobaron por su opinión. Esto pasó hace 12 años. Y viene pasando desde hace 12 años. Aunque algunos se estén enterando ahora o aunque algunos lo sepan desde siempre y se hayan hecho los distraídos cada vez que pudieron. Pero no es nuevo. Esto de ahora la ley del odio que hablábamos fuera de aire con Mateo, pimponeábamos un poquito, no es muy distinto cuando quisieron incorporar el delito de terrorismo mediático a la ley antiterrorista. No es muy similar a las versiones más salvajes que resultaron inconstitucionales de la ley de medios. No es nada diferente a la ley de odio que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Nada es novedad, ¿eh? Nada es novedad. Si algo de esto te sorprende, o estuviste muy desatento o te estuviste haciendo muy el dolor vuestos años. No, claro, porque eras muy chico, ¿no? O eras muy chico, naturalmente. muy chico, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no les quiero quitar más tiempo, tengo un programa interesante por delante, vamos a hablar con Finoquiero sobre este tema, la columna es sobre el tema de los derechos humanos y, por supuesto, otro tema que me parece ya desde lo futbolístico que lo va a desarrollar, no desde lo futbolístico, es de lo social y de la justicia, que un juez le haya autorizado al Rafa de Iseo, amigo del jefe, amigo del jefe de la custodia de Cristina y a Martín... Ir a la cancha, Mauro Martín. Sí, Mauro Martín no me salió el nombre. Ir a la cancha, ese juez, que ahora vamos a decir nombre y apellido, ese juez debe hacerse responsable de cualquier desmán que ocurra, no se puede con tanta alivianda y con tanta facilidad tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar todos estos temas, Dieguito, y por supuesto... No queda otra, no queda otra. Por supuesto, así que te mando un saludo grande para todos tus compañeros y vos, cuídate, Changuito. Chao.